Ok, muchachos, vamos a ensayar Indescriptible Gracia. Gracias Dios por poner en nosotros el querer y el hacer tu buena, agradable y perfecta voluntad. Por eso he decidido que mi casa y yo te serviremos por siempre. Gracias Cristo por venir a redimirme por amarme y perdonarme Gracias por haber a este mundo venido pasando de la copa del olivo al monte de mi castigo donde el Padre fue testigo Gracias por tu sangre derramada la corona de la espina La lanza y los clavos del martirio Gracias, oh Cordero de mi Padre Por llevarnos a la gloria Redimidos como hijos Tengo que darte las gracias Por el bien ya recibido Tengo que darte las gracias Por el bien ya recibido Tengo que darte las gracias Gracias por el bien ya recibido Por el bien ya recibido Y bueno, oh Cordero de mi Padre Oh Cordero de mi Padre por el bien ya ha recibido Tengo que darte las gracias por el bien ya ha recibido Tengo que darte las gracias por el bien ya ha recibido Tengo que darte las gracias por el bien ya ha recibido Tengo que darte las gracias por el bien ya ha recibido por el bien ya ha recibido Tengo que darte las gracias 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 Tengo que darte las gracias